A mí la puerta para que vamos a la casa del amo. ¿Y cómo le vas a decir? Sorpresa. Es la peor pesadilla de una madre registrada en video. Ella grababa a su hijita con el celular. Y de repente, los motochorros atacan. ¡Lucidio! Iba filmando justamente porque era la sorpresa de que mi hija iba disfrazada para sorprender a la familia por almuerzo de Pascua. Y en el camino de lo que llegábamos, desde mi casa a mi sogra, que son 30 metros, nos interceptaron estas dos personas, amenazando y pasando una situación realmente horrenda. Una situación de altísimo riesgo. Todo pasó en cuestión de segundos en pleno centro de la capital tucumana. Y ella pensó que iba a terminar de la peor manera. ¡Lucidio! Yo lo primero que hago es gritar y adelantarme, salir corriendo para donde estaba él. Y gritarle que abra la puerta de la casa de mi suegra para poder entrar. Y en ese transcurso, en esa milésima de segundo, yo no me doy cuenta realmente y queda mi hija atrás. Y yo quedé con mi marido acorralada por esta persona, gritándonos que nos iba a pegar un tiro, que le dé todo. Dame todo que te mato, fue la amenaza directa de los ladrones. Lorena no necesita pensarlo dos veces. Sabe muy bien que un momento de alegría familiar se transformó en el peor momento de su vida. ¿Quién me da mi hija si pasaba eso? O que ella presencie si a nosotros nos pegaban un tiro. A pesar de lo dramático de la situación, esta madre fue a hacer la denuncia. Y además, viralizó las imágenes del horror. Gracias a eso, ahora los delincuentes están identificados. Y la policía los busca intensamente. La verdad que hoy yo agradezco de que mi hija está viva, primero que nada. Y no puedo creer de que por milímetros casi le pasan por encima a mi hija de dos años por robar un celular.